Y me vuelvo también un imán para ese tipo de hombres. Si me hablaba tan bonito, me hacía creer que yo era tan especial, tan increíble, tan maravillosa. Había que estar reportándome cada ratito vía telefónica en donde estoy. ¿Qué va a decir mi amante cuando se entere que tú y yo nos casamos? Aprendí a estimar a las amantes. Buenas, soy Silvia Olmedo, psicóloga, licenciada por la Universidad Autónoma de Madrid y colegiada en el Colegio de Psicólogos de Madrid. Además, soy sexóloga, estudia criminología, tengo muchos certificados, pero aquí no venimos a hablar de mí. Venimos a contar testimonios de superación. Por eso el propósito de este programa es educativo y también intentamos darte herramientas para que si tú vives una situación como nuestra invitada, pues tengas esas herramientas, esos recursos que te hagan antes salir, superar esa situación. Recuerda, esto no es terapia. Si sientes que necesitas terapia, que la gran mayoría lo necesitamos, una recomendación grande. Nunca acudas a alguien que es la psicóloga de internet o la psicóloga de la tele o el psicólogo de internet. Acude a alguien que tenga una consulta privada y que se dedique solo a eso. Ojo, si la han entrevistado alguna vez no pasa nada. Pero los psicólogos estas y las psicólogas estas no debemos de dar terapia. Eso es mi opinión. Y para mí, Erika, es una historia de superación y jamás te imaginarías una mujer que ahora trabaja con un contrato en la DEA, en los Estados Unidos, que tuvo que dejar su país y a sus hijos por su pareja. Bienvenida, Erika. Gracias por venir. Muy contenta de estar aquí. Y bueno, muy lista y preparada porque creo que es importante, como dices tú, platicar nuestras historias personales. ¿Vienes ahora mismo de qué ciudad? Vengo de Washington, D.C. Allá ya tengo viviendo, allá como ocho años más o menos. En efecto, trabajo como contratista para la DEA, que es la agencia antidrogas. Trabajo en lo que es la división de operaciones y policías para todos los agentes de la misma. Y bueno, pues hasta allá llegué porque el destino allá me llevó para poder salir adelante. Y sobre todo, creo que sobrevivir. Yo te veía como una superviviente, una supermujer. Pero ahora nos vamos a retroceder para aquellas personas que están en esa situación tan dura, digan, anda, sí se puede. Es duro, pero sí se puede. Sí, yo como siempre le digo a amigas, a compañeras, a personas que se acercan a mí, las relaciones conflictivas y dañinas son muy difíciles. Son difíciles salir de ellas. Es difícil que la gente te lo comprenda y lo entienda porque ni son sus vidas ni están pasando por la situación que pasas tú. A lo mejor la pareja, la otra persona no es igual a la pareja que ellos tienen, pero siempre es importante saber que puedes decidirte a salir adelante, decidirte a hacer un cambio en tu vida, tomar tus propias decisiones, confiar en ti para que entonces puedas salir adelante y saber que sí es difícil, complicado, sí, pero imposible, Silvia. Ok, por favor, tráiganme luego el libro, tu libro, lo tenemos ahí. Por favor, si alguien me lo puede traer, después me lo dan. Entonces, ¿vamos a situarnos en qué fecha? Vamos a situarnos, bueno, el libro, por ejemplo, que escribí, comienza también desde la infancia, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la infancia traemos cosas, vengo de una familia conflictiva, un padre alcohólico, abusador emocionalmente toda la vida, alguien que de verdad me entrenó, me puso el chip y me programó para creer que yo iba a ser una persona incapaz de hacer, una mujer incapaz de hacer tantas cosas, ¿no? Una persona, él me programó a creer que yo era bastante inservible, buena para nada, bueno, tantas cosas, ¿no? ¿Qué hace eso? Que me programa a convertir o a creer que soy una persona que a lo mejor no vale. Ahora está en inglés solo, God spoke to me. Así es, ahora está nada más en inglés, pero ya estoy trabajando en la versión en español y es Dios me habló, me dijo, párate y vete. Entonces, bueno, regresando a la historia, ¿qué es lo que pasa? Que creyendo que soy, a lo mejor, digamos que no alguien que es a lo máximo para mi papá, también me convierto en víctima de violación sexual por parte de familiares, ¿no? Violaciones sexuales que siguieron continuando durante años. Cuando una es niña y no sabes qué es lo que está pasando y te tienen dominados emocionalmente por la forma en que me... En mi caso, por ejemplo, todo empezó con un estúpido reloj que me dijo, ¿sabes qué? Este reloj, tú te lo robaste, Erika. Y voy a acusarte con la policía y tus papás te van a meter a la cárcel y no van a poder hacer nada si tú no haces lo que yo digo, ¿no? Y empezaron violaciones desde los seis años. Y así siguió, no una, muchísimos años, no un familiar, sino dos. O sea, violaciones, no abusos. Violaciones, sí, exacto. Violaciones sexuales, ¿no? Obviamente, en la desesperación de cómo salir de esto, cuando finalmente decido hablar y hago la acusación, pues a lo mejor las cosas no fueron escuchadas o simplemente es más fácil barrarlas abajo del tapete, ¿no? Para cuestiones familiares y ya sabes el qué dirán. Pero esto me lleva finalmente a buscar hombres abusadores, hombres que me lastiman, hombres que me hacen, me quieren hacer menos, me dañan. Y me vuelvo también un imán para ese tipo de hombres, ¿no? Es inconscientemente ya te atraen esos hombres que ya desde el principio ves que es un así que va a ser... Ah, no, no, ya estoy atraída, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, yo crecí, la verdad, bastante amargada. Bastante amargada. Creo que emocionalmente yo también llegó un momento donde yo abusaba mucho de la gente, no en contra de la gente buena, sino más bien me puse en el rol de la defensora de los débiles. O sea, tenías un sentido de justicia muy grande. Exacto, exacto. Entonces me pongo en ese aspecto a defender a los débiles. Me vuelvo, ya sabes, casi, casi quería golpear a todo mundo y ahí te voy y quítense que... Y bueno, entonces también me volví pues bastante como agresiona. Y bueno, finalmente en mi libro platico acerca de la historia, bueno, con mi primer ex marido, me casé una primera vez. Las cosas, cómo salen mal en el aspecto de que él aún... A veces la cultura de México sobreprotege a los hijos varones, ¿no? Y aunque ya son hombres de 34, 35 años, siguen viviendo con mamá y con papá y aún no están listos para crecer y convertirse pues en padres, esposos, o sea, la responsabilidad. Entonces ahí yo me las vi negras, Silvia. Yo tenía que tener cinco trabajos al mismo tiempo para sacar adelante a mi hija, porque no tenía el apoyo económico ni por parte del papá ni por parte de mi familia. O sea, la forma en que se vio es que yo fui quien cometió el error, pues a ver cómo lo solucionas tú. ¿Cometiste el error de qué, perdón? De haber escogido una pareja errónea para mí. Bien me lo dijeron todo mundo, ¿eh? Bien me dijo la gente, me decía Erika, el sacerdote que nos casó, Erika, este hombre no te va a hacer feliz. Las amigas de su mamá, ¿sabes qué, Erika? Este hombre tiene problemas con sustancias, o sea, no lo hagas. ¿Qué tipo de sustancias te decía? Lo que es alcohol, drogas. ¿Cuándo dices drogas? No sé exactamente qué tipo, pero me imagino que dura, cocaína probablemente, no lo sé, no puedo decir al 100% qué, pero sí sustancias. Y bueno, de alguna manera, creo que también yo me estaba negando el entender lo que estaba yo viendo, ¿no? Siempre digo que muchas veces la gente no nos engaña, Silvia, nos engañamos nosotras mismas. Y en el caso del padre de tu hija, ¿qué viste en él para enamorarte? En el caso de mi hija, fíjate que eso ya más fueron como circunstancias, porque en el caso de él... ¿Te casas a qué edad? Me casé a los 25 años, o sea, no era una niña. Yo, de hecho, me estaba cuidando para no tener bebés, pero bueno, me falló y entonces nos tuvimos que casar, ¿no? Obviamente eso... Porque yo creo que sí, ya sabes, es como dicen allá, pueblo chico, infierno, grande. ¿Qué pueblo era? ¿Qué ciudad? San Miguel de Allende. Entonces, obviamente, es agarrar y decir, sabes que todo mundo, la sociedad está de alguna manera condenándonos también. Entonces, bueno, me casé. Nos conocíamos desde niños, pero en realidad... ¿Estabas enamorada? No estaba enamorada. Ni yo, ni yo creo que ni él, pero yo creía que quizás con el tiempo las cosas cambiarían, que quizás con el tiempo aprenderíamos a amarnos. Yo creía que uno se casaba y entonces te lanzas a una aventura padrísima de enamoramiento y de cariño y de felicidad. Y sabes que, no, ni siquiera teníamos un año de casados cuando él nos, tal cual, nos abandonó por cuestiones políticas. Se fue, nos dejó. Y pues ahí es donde empecé yo sola a tener que ver cómo salir adelante con mi hija. O sea, te vuelves madre soltera. Me vuelvo madre soltera, batallando muchísimo económicamente, cinco trabajos. O sea, entraba de una, de un trabajo, salía y llegaba al otro, aquí, allá, y aún así no me alcanzaba. Tenía la niña, pues yo siento que abandonada también, porque la tenía con la nana todo el tiempo, pero es que tenía que trabajar, ¿no? Y además estaba estudiando mi maestría y pagando mis propios gastos. Entonces, en ese momento, llega el segundo expediente. El segundo, ok. El segundo marido, un judicial federal, dominante. Para la gente que nos ve fuera de México, ¿qué es un judicial federal? ¿Cuál es su labor? El judicial federal, bueno, son lo que son los agentes. En este caso, él era de narcóticos también. En otras épocas, los judiciales federales eran hombres, era como con mucho poder, tenían como mucho poder y mucha influencia también, ¿no? La gente les tenía miedo. Muy, sus modos y sus formas de ser podían ser no siempre muy adecuadas. Yo diría que muchos, o sea, no todos, pero sí éticamente, bueno, pues no desempeñaban como alguien que estuviera de verdad dedicado a proteger a la comunidad, ¿no? Si no, más bien eran, este, bueno. Eso ya cambió, ¿verdad? Las cosas han cambiado. El antes era, porque antes era terrible, ¿no? Hace muchísimos años era terrible. Han cambiado y bueno, pues ahora las cosas ya son diferentes, ¿no? Sin embargo, bueno, el sistema legal a veces tiene sus altas y sus bajas, ¿no? Pero volviendo a él, la gente le temía. Este, tenía mucho poder, me empezó a buscar en todos mis trabajos, a mandarme flores, yo no quería hablar con él, encontraba regalos arriba de mi coche y detalles. En una ocasión, que fue el día que él, de hecho, me vio, fuimos a comer a un restaurante con mis amigas y este, yo de verdad estaba deprimidísima, o sea, estaban las cosas muy mal, este, y bueno, pues él me vio entrar al restaurante, y en ese momento, mi versión es que yo vi una chica entrar al restaurante con un ramo de rosas, hermoso, Silvia, como nunca he visto uno, y la chica fue avanzando mesa por mesa, como buscando a alguien, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que todas mis amigas alocadas, ya sabes, ay, seguro es para mí, que no sé qué, ay, no mi marido, que sabe que yo así, como con cara de, ay, pues yo no sé quién es, pero pues qué suerte la chica, ¿no? Y yo, bueno, hasta que llegó la chica, se paró atrás de mí y me dijo, Erika, no, perdón, me dijo, me dijo, disculpe, ¿quién es Erika? Y yo así como, pues yo, ¿no? Y mis amigas alocadas, ¿no? Y ya sabes, la tarjeta de que para la señora por su belleza y su sencillez y la cuenta está pagada y por favor pidan lo que quieran, y como éramos 12, pues se alocaron las amigas, ¿no? Y yo la verdad no sabía quién era, pero empezamos a preguntar y bueno, pues no que el comandante, ¿no? Y este, y bueno, pues él me buscaba, mi papá supo de volada quién era y me dijo, no, con ese no te quiero cerca, es un problema, que no sé qué, pero la verdad, lo que nos pasa mucho Silvia, que ahí, o sea, tanto me buscaba y que usted y que no sé qué y me mandaba mensajes y detalles y me hablaba tan bonito, me hacía creer que yo era tan especial, tan increíble, tan maravillosa y que yo al lado de él podría ser un brillante, impresionante, ¿no? Me la manejaba de una manera y yo que estaba en muy mal momento, pues con la esperanza y la fe, o sea, creí todo, ¿no? Y me trataba tan bien y toma, y te presto un carro y te llevo, divino, era divino. Tres años duré de relación, de noviazgo. ¿Durante esos tres años fueron lindos? Esos tres años fueron bien y mal porque nunca físicamente me tocó de lastimarme ni nada, pero viajaba mucho, salía mucho por su trabajo, o eso creía yo, hacía cosas, desaparecía, había altas y bajas, pero siempre empezó con la manipulación, ¿no? y el control. Había que estar reportándome cada ratito vía telefónica en dónde estoy, con quién estoy, qué estoy haciendo, si no le contestaba había problemas. nada más. Él, yo, él, por ejemplo, yo le marcaba y nunca me, o sea, podía pasar días y no me contestaba, pero yo siempre era la mala, ¿no? Pero aún así yo me enamoré, o sea, me enamoré de él terriblemente y bueno, pues nos casábamos. Al día siguiente de la boda, fíjate nada más, yo bien emocionada porque por fin nos estábamos casando y encantada y todo eso, al día siguiente se levanta llorando, pero lloraba de una desesperación y yo, ¿qué te pasa? ¿Qué va a decir mi amante cuando se entere que tú y yo nos casamos? Eso fue lo primero que me dijo al día siguiente de casarnos. ¿Cómo? Y no le va a gustar y empezó a llorar y deprimidísimo. Claro que nos empezamos a perder en ese momento porque yo dije, o sea, ¿en qué momento? ¿De qué amante me estás hablando? Pues no me lo vas a creer. A la hora me dejó embarcada con todas las visitas que habían venido desde fuera a la boda. Me quedé yo ahí atendiéndolos, él agarró y se fue porque tenía una emergencia de trabajo. Años después me enteré que se fue corriendo a buscar al amante con su hija porque tenían una hija en común que jamás él comentó ni nada y se la llevó de luna de miel en mi luna de miel. O sea, imagínate nada más pues cuántas cosas no. Este hombre llegó un momento donde me dominaba de todo, de todo. Luego, los golpes. Empezaron los golpes. Enfrente a veces hasta de mi papá. Era de agarrarme como vil costal de box y agarrarme las costillas en las esquinas cachetearme. Yo siempre creí que como soy una mujer grandota yo siempre creí que podía defenderme de los hombres. Yo decía no, a mí nadie me toca porque yo puedo. Ay no, ahí me di cuenta que la fuerza física del hombre pero para nada tiene que ver con el de la mujer. O sea, ya una vez que yo estaba en el suelo y lo tenía él encima de mí golpeándome no había forma de zafarme. No me quedaba otra cosa más que no es que lo permitiera pero pues ya dejarme golpear hasta que se cansara, ¿no? Hasta que él ya no tuviera energías para seguirme pegando. El día de la boda cuando pasaba eso ¿no pensaste en dejar en divorciarte inmediatamente? Lo amaba tanto pero ¿sabes qué? que en aquel entonces yo no entendía de codependencias. Entonces lo amaba tanto yo dije no, no pasa nada. Yo lo cambio. Yo puedo cambiarlo. Yo voy a hacer que se convierta y se te transforma en un hombre bueno, amoroso y fiel. Me doy risa, ¿eh? Me doy risa porque digo de verdad o sea, ¿cómo podemos creer tanto, no? ¿Tu papá era infiel públicamente? Mi papá nunca lo vi infiel pero mi papá nunca respetaba, no era así como que respetaba mucho a mi mamá, no, 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 no. Y decía esas cosas, o sea, él siempre quería, porque era muy narcisista también, entonces él quería siempre demostrarle al mundo entero que él y las mujeres y él y el más, entonces con eso crecí, ¿no? y bueno, pues en el caso de mi ex marido, ¿tú lo querías cambiar? Yo lo quería cambiar. Entonces pensaste, cuando venga de viaje, cuando venga de mi viaje de boda, de mi luna de miel, con su amante, cuando vuelva a casa yo lo cambio. Bueno, en ese entonces yo no sabía que se vio con la amante, pero sí creía yo que iba a poder arreglar las cosas. Bueno, pues yo me puse a buscar al amante y la encontré. O sea, dije, es que está, y entonces porque cuando me dijo eso empecé a ver y empecé a notar cosas que no había visto antes. Ok. Que eran evidentes, eran obvias, pero yo no las había visto, como que no había puesto atención. Y entonces la encontré y le llamé por teléfono y le dije, oye, fulana, fíjate que soy Erika, la esposa de tal y este, y fíjate que, pues, vamos a tener un hijo. Y me dice, eso ya había sido meses después de que habernos casado, ¿no? Y me dice, Erika, pues yo quiero decirte que yo he sido amante de él durante 16 años, tenemos nuestra familia, tenemos nuestros hijos, sábete que no lo voy a dejar, que nuestra relación es tan unida que siempre vamos a seguir ahí. Y yo, pues, yo sé que tú y él se casaron con una boda de feria, me dice, pero pues finalmente no pasa nada porque yo voy a seguir con él, él lo sabe y bueno, pues ya lo sabes tú también, ¿no? Y yo me quedé así de feria, le dije, no, mamacita, nos casamos ante un juez enfrente de toda mi familia y de toda la familia de él. Se nota que eso no lo sabía ella, ¿no? Y bueno, me dijo, entonces yo le dije, oye, bueno, ¿y por qué estás dispuesta a quedarte? ¿Por qué estás dispuesta a ser la segunda ahí siempre? Y me dijo, Erika, ¿por qué lo amo tanto? Estoy dispuesta a dejarlo ser como es él, respetar su forma de ser y aceptarlo y yo me quedé ahí. Qué barbaridad, ¿no? Yo sabía que él con el tiempo, porque obviamente, por supuesto, el puesto que tenía él de trabajo, de empleo, pues tenía mucho poder, ¿no? Entonces tenía muchas mujeres y fíjate que él llegaba a mi casa y estaba ahí el fin de semana y luego provocaba un problema en donde él lo provocaba, él se lo inventaba, me obligaba a mí a yo terminar pidiéndole perdón por todo lo malo que él estaba haciendo, pero yo, perdóname, perdóname, me culpaba a mí y de ahí se iba a la siguiente casa con la siguiente persona y luego con la siguiente persona y yo me imagino que se la vivía provocando los pleitos para poder circular, ¿no? en las diferentes casas. Al principio estaba yo, o sea, muy mal, pero como que dije, ¿sabes qué? Como que se me hizo simplemente por mis hijos el tener un hogar y la estabilidad económica y eso, dije, ¿sabes qué? Mejor me quedo callada, ¿no? Y yo decía, no, pues cuando entre por la puerta pues es mi marido y cuando salga ni voy a preguntar ni le voy a cuestionar ni nada. Luego aprendí como, la verdad se va a oír esto muy mal y pido disculpas, pero aprendí a estimar a las amantes porque me lo quitaban de encima. Llegaba a la casa a fastidiarnos, a ofendernos, a mis hijos, llegaban y estaban todo el tiempo nerviosos, con miedo. Estábamos hablando ya que tu hijo, el que habías tenido con él, ¿cuántos años tenía? Ya tenía, pues ya estaba ya bebecito también, ¿no? Pero sí, o sea, ya era un actuar de los niños míos que ya la verdad que cuando se iba era, ay Dios, que te vaya bien, suerte, y descansábamos. Y yo por mí que no regresara en mucho tiempo, o sea, a ese grado llegué. Pero la verdad es que me fue muy mal también. Él empezó a usar a mi hijo como su forma de abusar de mí emocionalmente. Yo intenté irme muchísimas veces, Silvia. Empaqué mis cosas, me fui, me llevaba todo para empezar a vivir y él me acabó, siempre me regresaba. Y vas para atrás, y ya sabes, voy a cambiar y todo está muy lindo y divino otra vez. Y lo hacías llevándote a tu hijo, ¿no? Lo hacías llevándome a mi hijo, exactamente. Pero en una ocasión, y esto pasó cuando el bebecito tendría, no sé, unos seis meses, me acuerdo que yo le encontré una carta de amor pasional, ¿no? En uno de sus sacos. Y no porque lo estuviera buscando, sino porque se la iba a mandar a la tintorería, pero bueno, ahí salió, ¿no? Y le reclamé. Él agarró a mi niño, a mi bebé, y se lo llevó a su casa de Querétaro y la verdad, no me dejaba ni verlo. Lo tenía como secuestrado al niño. Yo llegaba, pedía rogar a ver a mi bebé y no me lo permitía. Ahí me empezó a dominar con el niño de no poderlo hasta que ya pidiera y rogara y entonces ya podía yo ver a mi bebé y otra vez, ¿no? Yo, mientras tanto, pues manipulada en ese aspecto, yo decía, es que mi hijo necesita a su mamá, o sea, es mi bebito y está comiendo y está, ¿tú volvías con él porque lo amabas todavía y pensabas que lo podías cambiar o porque lo tenías miedo? Mucho creía que podía cambiarlo, pero tenía mucho miedo a que me quitar a mi niño, a mi bebé y no lo volviera yo a ver. Eso era, de ahí fue donde me mantuvo la manipulación y el control, ¿no? Fui como seis veces al juzgado queriendo divorciarme. Una de las jueces me dijo primero, señora, hágase un favor, divorciese de este hombre. Otro juez me mandó un año a terapia, también, ¿no? Porque me dijo, es que la veo muy mal, señora, vaya a terapia y hasta dentro de un año vemos qué onda. Y intenté, pero él llegaba tarde, no nos podía atender el juez, mil cosas y nunca se pudo, ¿no? Mi miedo más grande era que me quitaran al niño, pero llegó un momento donde yo ya no podía más, yo ya no podía más, llegué al grado de quererme lastimar físicamente porque no sabía cómo se formó de esa relación. No sabía, él me dominaba por cuestiones económicas también, entonces, no tenía dinero para organizarme. Obviamente, ya sabes, la familia, pues, poco a poco me fui alejando de la familia, de los amigos, todo el mundo le tenía miedo, nadie quería convivir con él por su forma de ser, su agresividad. Y tú te aislaste del resto de la familia. Ya me estaba aislando, exactamente, entonces más se complicaba la situación, ¿no? Y, y bueno, finalmente, un día, bueno, empecé, para esto, dejarte comento, que empecé a buscar, bueno, yo tenía varios programas de televisión, entonces, era también conductora de televisión en Querétaro y en uno de los programas que tenía estábamos manejando los temas de psicología, de violencia, bueno, los jóvenes con problemas de adicciones y tantas cosas y yo sentía que faltaba algo, ¿no? Entonces le dije a la productora, ¿sabes qué? Creo que sería importante que metiéramos a un profesional para que de verdad hablara del tema y por casualidad me llegó un papelito donde había un psicólogo con todos estos temas que manejaba, todo eso, lo invité a participar al programa, empecé a notar que él al final, o sea, explicaba todo y al final decía, bueno, bendiciones a todo mundo, no sé qué, así fue como empecé yo a ir a terapia con él también y él me empezó a practicar un poco de la Biblia, manejando también la situación de la vida de uno y cómo la maneja. Entonces yo empecé una relación personal con Dios porque no creo que se trata de la religión, sino tu relación personal y entonces yo empecé a hablar mucho con Dios, empecé a comunicarme con él y todo eso. Entre más estaba yo comunicando, más mi ex marido, más agresivo se ponía, o sea, el verme en paz y tranquila y estable para él representaba un problema y no le gustaba, ¿no? Cuando empiezo yo a acercarme más y empiezo a cambiar todo eso, en una ocasión y por eso el libro se llama Dios me habló, me dijo párate y vete. En una ocasión estaba yo muy mal, me traté de lastimar en esa ocasión y este, que fue la única vez que lo intenté hacer y recuerdo que me subí, me senté y él estaba parado enfrente de mí, ¿no? Y me decía, obviamente humillándome, como siempre, inservible, buena para nada, tarará, 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 tarará. Y en ese momento yo escuché clarísimo, clarísimo aquí pegado a mí una voz que me dio la orden, me dijo, párate y vete. Lo escuché, me paré, me metí al cuarto, agarré una maleta, tres pares de ropa interior, dos pares de pantalones, tres playeras, dos pares de zapatos, trescientos dólares que lo que tenía y dije, me voy. Me bajé, hice lo más difícil que es para una madre, voltear a ver a mi bebé de seis años, verle sus ojitos cuando me estaba mirando y con su cara de desesperación, hincarme y decirle, mi amor, me tengo que ir, me tengo que salir de aquí, voy a ir a ver a tu abuela, te voy a venir a ver. Abrazarlo sabiendo que a lo mejor nunca más lo volvería a ver porque siempre estuve amenazada con eso, pero decidida. O sea, contra todo, me bajé, agarré un taxi y no volví para atrás. Muchos me preguntan por qué no te lo llevaste, porque hubiera sido que no estuviera manejando a través del niño y yo estaba muy nana. Entonces, pasó el tiempo, empecé a buscar, encontré un trabajo, me empecé a independizar económicamente. Me fui primero a Dolores y de algo con mi mamá y de ahí me fui a San Miguel de Allento otra vez y empecé a trabajar y de pronto él apareció un día con mi hijo, ¿no? Me dijo, vengo a traerte a tu hijo y todas tus cosas, divino. Sí. Y empezó con que, ¿sabes qué? No te preocupes, vamos a dividir para el niño. Pero, ¿qué pasaba, Silvia? que cada vez que el niño iba con él, regresaba el niño destrozado emocionalmente de seis, siete años. Regresaba sufriendo, llorando, porque llegaba diciéndome, mamá, es que mi papá dice que estás destruyendo nuestro hogar, que a ti no te importa la familia, que él te ama mucho y que lo estás haciendo llorar mucho, mamá. Tenemos que regresar con papá. Y yo no, no, no. Pues así lo manejo, pero llegaba mi hijo tan mal que llegó un momento donde dije, mi amor, me acordé mucho de la historia de Salomón, de esas que llegaban dos mamás, ¿no? con un niño y que dijo, ¿sabes qué? Vamos a dividir, ambas mamás decían, no es que es nuestro hijo y que dijo el rey Salomón, ¿sabes qué? Vamos a dividir al niño en dos y cada quien se lleva un pedazo, Y que una dijo, ay no, pues padre, perfecto. Y la mamá que amaba de verdad dijo, no, quédate lo tú. Me acordé de esa historia y dije, yo no voy a dividir a mi hijo en dos. Entonces dije, te puedes llevar al niño y que esté contigo allá. Llegó, él no vino por el niño, mandó a uno a Chichincles a que llegara con una camioneta como delincuentes y se lo llevaron como si fuera un secuestro. Y yo me puse como loca y mis vecinos llevan conmigo corriendo, Erika, tranquila. Todos tenían miedo, ni cómo reaccionar. El día que se llevó a mi hijo, se llevó a su nueva pareja con la que ya tenía muchos meses de relación, 30 años más joven que él y empezó su historia de ahí con ellos. Entonces, ¿qué pasó? Pues yo, mientras tanto, me traté de reforzar, empecé a buscar, pero él me seguía acosando. O sea, él no me iba a dejar jamás ser libre ni estando el casado. Él estando casado, en una ocasión llegó y me dijo, ¿sabes qué, Erika? Ella es mi esposa, pero ahora quiero que tú seas mi amante. Y yo dije, no, yo ya sé lo que quiero y lo que no quiero. Y eso sí, olvídalo, hasta aquí llegaste. Pero él nunca me iba a dejar en paz. Entonces, un día fui a ver a mi abuelita a Estados Unidos y le comenté que estaban las cosas muy mal. Y esto lo resalto mucho porque sí soy una persona de fe, pero antes no lo era. Y yo necesitaba de ese apoyo y yo lo encontré con Dios porque yo creo que muchas veces, Silvia, vamos con la gente y les platicamos nuestras vivencias, lo que estamos pasando, pero muchas veces no nos entienden porque no es la cosa de ellos, no nos pueden apoyar, no saben qué hacer y a veces es simplemente más fácil ignorar la situación, o sea, con las personas que estamos pasando. En cambio, con él me pude acercar y entonces ya tenía con quién platicar de tiempo completo y ver todo, ¿no? Sí, seguí yo con terapia que es algo que yo le recomiendo muchísimo a las mujeres. Búscate apoyo de un terapeuta. Pero de verdad, nadie de internet, nadie público, alguien que sea de verdad que esté en una consulta. Además, son caracteres distintos, la verdad. El psicólogo, el psicólogo clínico normalmente es una persona que lo único, no es bueno hablando, es bueno escuchando sobre todo. Sí, pero te escucha, pero también te va presentando a ti mismo, ¿no? A ti misma. Y vas viendo también quién eres tú y qué es lo que traes atrás, ¿no? Y por qué eres como eres también. Entonces, yo empecé, sí, a aprender. Tuve muchos años también, luego tuve otra psicóloga, empecé con antidepresivos. Fíjate que los antidepresivos, cuando le digo a la gente, esta es cuestión química, o sea, tienes que entender que en ocasiones necesitamos nivelarnos, porque muchas veces las mujeres, bueno, o como que se asustan, como que sienten que tomar antidepresivos es como que algo malo, ¿no? Ay, qué vergüenza, ¿qué van a decir de mí? Que si estoy... No. Yo les digo muy fácil, tomas antidepresivos, si no tomas, te están acá metiendo cosas en la cabeza, por el oído, y entra tu mente, en tu alma, en tu corazón, y tu alma se empieza a poner mal. Cuando uno toma antidepresivos, te mete por acá, pero se te sale por acá. Sí, y además, yo siempre digo que es como cuando le pones la batería a un coche, le conectas a la batería, lo llenas de batería, y luego ya tienes que volver a aprender a conducir y a hacer lo que es la terapia. ¿Sigues ahí y en qué momento te tienes que ir? Bueno, él no me dejaba en paz, ¿no? Entonces, fue a ver a mi abuelita a Wisconsin y le dije, ¿sabes qué? Le dije, estoy batallando mucho porque no puedo moverme por el trabajo, porque cada vez que quiero hacer algo, me dice, si te vas lejos, no vuelves a ver al niño. Si te vas acá, no puedes ver al niño. O sea, me tenía dominadísima con el niño, dominadísima, controladísima. El niño también ya vivía unas etapas donde se le veía al niño su mortificación, o sea, el niño ya vivía desde muy chiquito con la preocupación de no decir nada para que no me lastimara y no decir nada para que su papá no se pusiera. ¿Él estaba bien con su papá? Estaba bien, pero muy dominado también, porque estaba muy chiquito. Y si un hombre de ese tamaño, o sea, un hombre ya maduro, nos domina a nosotros las mujeres ya siendo adultas, imagínate nada más lo que hace con los niños, ¿no? Terrible. Entonces vivía el niño con miedo. Se le veía, se le veía su actitud de estar estresado y preocupado y temblaba y todo, ¿no? Entonces, yo me tenía dominada por el niño y mi joven abuela, ¿sabes qué, Erika? Vete a la isla de San Tomás que está en el Caribe por un año. Ella tenía yo una tía que se llama Christy. Dice, vete con ella para allá y tus hijos van a estar bien. Cuando ella me lo dijo, Silvia, yo lo sentí como que me lo dijo pero porque Dios mandó, usó a mi abuelita para decirlo porque mi abuela estaba aquí, de pronto pareció que se le pagó un switch, volteó y me dijo eso y luego regresó y siguió platicando, ¿no? Yo dije, o sea, eso fue Dios diciéndome, tienes que irte. Y entonces mi primera pregunta fue, ¿y dónde queda San Tomás? ¿no? Y me dijo, no, pues por allá, por Puerto Rico. dije, ay, esto está lejos, o sea, ¿cómo no? Y al día siguiente yo volaba de Chicago a México y entonces me acuerdo que estaba yo orando y le digo, ay Dios mío, si tú quieres que me vaya a San Tomás, me voy, pero págame el boleto porque yo no tengo dinero, o sea, ni cómo, juntar el dinero para irme a San Tomás y yo me voy. Hazte cuenta, ahorita ya lo veo más seguido, pero en ese momento para mí yo nunca lo había visto ni lo había escuchado, entonces yo lo vi como también un mensaje, ¿no? Que dice, nos surge la aerolínea, ¿no? Nos surge que se quede alguien atrás y ya sabes, si se quedan, les pagamos dinero, les damos 400 dólares para un vuelo de avión donde gusten y dije, ese es mi boleto. Yo, yo, dame los boletos. Así. Ese día viajé a México, llegó, iba en el camión, iba yo a empezar un programa nuevo en Querétaro. Entonces le hablé a mi productor y le dije, oye, ¿cómo va todo? Me dijo, ¿sabes, Querica? Estamos atrasados, esto toma tiempo, espérate unos meses más, tú no te me desanimas y yo, perfecto. Y yo voy a mudar ahora otra vez a Querétaro por lo mismo del programa, hablé con la persona que me estaba, este, viéndolo del departamento, me dijo, señora, tenemos problemas con el agua, no sé qué, ahorita todavía no se puede. Dije, entendido y anotado. Entonces llego a mi casa, le aviso a mi papá, mi papá súper bien, ay, qué bueno, qué gusto me da, que no sé qué, qué padre. Al día siguiente entré mi papá, sí, es que ya decidí que tú vas a administrar mis propiedades y te voy a llevar para que vayas arriba, este, ¿cómo se llama la agencia? Para que vendas carros. Y yo, no, yo me voy. En un mes, Silvia, vendí lo poco que tenía, organicé todo, fui, mandé a mi hija a vivir con su papá, que ya llevaban una buena relación, este, me acuerdo cuando fui a decirle al papá de mi hijo, llego y le dije, ¿sabes qué? Llegué decidida, así con valentía, le dije, ¿sabes qué? Vengo a decirte que me voy a ir a vivir un año a una isla en el Caribe, me voy a ir un año para allá, en ese año te dejo aquí mi hijo, cuídamelo y protégemelo. Yo con el dolor en el alma de tener que dejar a mi hijo atrás, o sea, era horrible. Silvia, la cara que puso él, puso una cara como que se le estaba cayendo el mundo, una, se le vio la actitud de tristeza, de desesperación y lo vi tal cual, él no estaba triste o preocupado porque yo me estaba yendo y dejando a mi pobre bebé atrás y que mi hijo se estaba quedando sin su mamá, a él eso no le afectó ni le importaba, era la idea de que iba a perder el control que tenía sobre mí, eso fue lo que le dolió y yo lo vi, yo lo vi y así me fui con el dolor del alma, dejé mi país, dejé a mis hijos que eran mi vida, dejé mi familia, mis amigos, mis oportunidades, me fui con 600 dólares con tal de no volverla a ver, con tal de poner algo tan lejos como un océano tan grande para que no pudiera él de nuevo traerme de regreso y así empezó una nueva etapa, que aprendí, lo primero que aprendí, Silvia, yo no sabía realmente hacer, o sea, sí trabajaba y me dedicaba, pero ahora sí había que partirme el esqueleto para trabajar y ganar económicamente lo suficiente para yo sobrevivir allá que es carisísimo, darle a mi tía con la que yo estaba viviendo y además mandarle a mis hijos porque yo quería hacer bien claro que nunca me estaba olvidando de mis hijos, yo no quería que ellos creyeran que los había abandonado porque era para mí un placer irme, no, me estaba abandonado porque tenía que hacer esto para estar bien para mí, para yo poderlos traer conmigo porque yo me puse esa misión, Silvia, de que yo me estaba yendo para reforzarme como mujer para acordarme quién era para encontrarme a mí misma para enseñarme lo que soy capaz de hacer para vivir y transformar mi vida en algo estable para que cuando ellos vinieran conmigo yo tuviera algo que entregarles, algo que realmente ofrecerles como una muy buena vida, paz y tranquilidad y estabilidad. Y qué duro, ¿eh? Cada noche yo me imagino pensar en tu... Cada noche lloraba, Silvia, había una iglesia de ese lado de mí, llegaba yo después de trabajar porque tenía tantos trabajos también y cubría tantos turnos, llegaba yo y lloraba y lloraba por mis hijos. ¿Y hablabas con ellos? Hablaba con mi hija bien, todo eso, con él hablaba por teléfono pero yo sabía que él estaba siendo dominado porque todo lo que él me decía era palabras del papá. También sabía que el papá escuchaba lo que estábamos diciendo, yo sabía que mientras yo hablaba con mi hijo por teléfono estaba él escuchando. Yo lo sabía. Pasa el año y... ¿qué haces? Pasa el año y regreso a ver a mis hijos pero con la mentalidad de que no voy a regresar a México porque yo ya estoy organizándome y entonces por los próximos... por los próximos cuatro, tres, cuatro años, por los próximos cuatro años venía una vez al año, convivía con mis hijos un mes completo, les dedicaba al 100% y me regresaba a la isla otra vez y seguía trabajando. ¿Y él no te molestaba durante ese mes? Solo con... no me molestaba durante el mes. Empecé a tramitar los papeles de mis hijos porque me los quería traer a los dos. Yo tengo la doble nacionalidad entonces yo pensé que por ser mamá o sea, por ser americana podía traerme a mis hijos sin ningún problema ya, pero no. En realidad yo tenía la doble nacionalidad porque mi mamá es americana y la tuve por ella pero la tercera generación no la recibe en automático. No, no puede ser americana, o sea, los hijos no lo reciben a menos de que la mamá haya nacido, pues yo nací en México, la mamá haya nacido en Estados Unidos entonces sí pueden tenerla en directo. Lo que yo tenía que hacer era como cualquier otra persona trayendo a sus hijos. Yo tenía que demostrar durante tres años que pagaba impuestos en Estados Unidos para poder entrar y traer a mis hijos. Pagué tanto dinero, Silvia. Era, o sea, bueno, tuve que hacer tantos trámites pero lo más doloroso también que me dijo la persona, la notaria que estaba llevando los papeles, ¿sabes, Erika? Tienes que escoger entre tus hijos cuál papel, cuáles documentos vas a tramitar primero porque económicamente no puedes tramitar los dos. Dijo, vas a tener que escoger. Tener que escoger entre cuál de mis dos hijos iba yo a tramitar para poderlos sacar antes del país y darle la nacionalidad fue otro, otro desgaste terrible porque tuve que poner a verme y medir. ¿Cuál era más fácil de tu hija? Lo que tuve que hacer es sacrificar a mi hija y buscarla del niño sin saber si lo iba a conseguir, pero con la fe, con la fe. ¿Por qué? Porque la niña tenía visa de turista y a ella la podían, ella y al papá sin ningún problema me la podían mandar y podía estar conmigo allá y podía ir y venir. El niño no tenía visa ni se le iban a dar por el papá. Entonces, decidí enfocarme en sacarle su visa especial porque te dan una visa especial cuando te vas a volver ciudadano americano que nada más te entregan en la embajada de Estados Unidos en Ciudad Juárez. Entonces, empecé a tramitar y a manejar todo y a la niña la puse en stand-by. La niña se fue conmigo, estuvo allá, estudió la preparatoria conmigo allá, vivió conmigo súper bien, la mandé para acá estudiar la universidad porque como no tiene papeles entonces había que quedarse acá y trabajé para poder obtener los papeles del niño. Pasan, cuando yo me fui bueno, cuando yo me fui de la casa por primera vez Alan, mi hijo, tenía seis años. Cuando me lo pude traer a Estados Unidos a la isla ya tenía 13 años. me lo pude llevar, el papá no estaba de acuerdo pero el niño le insistía muchísimo que quería estar con su mamá, quería estar con su mamá. Entonces, ¿qué hace el papá? Le dice, bueno, te voy a dejar ir con tu mamá para que tengas tu doble nacionalidad porque es algo que no te quiero privar esa oportunidad pero para también que veas que tu mamá no puede contigo, para que te des cuenta que tu mamá no tiene la capacidad para sacarte adelante. vas a tener carencias, no vas a tener lo que tienes acá económicamente, tu mamá obviamente tiene sus amistades, amigos, te va a descuidar. Entonces, cuando tú vayas allá y vives con tu mamá una temporada te vas a dar cuenta que no eres nada para ella y vas a regresar y entonces vas a estar aquí feliz con nosotros y ya todo va a estar bien. Y ya está. ¿Y qué pasó? Me lo llevo entonces este empiezo a tramitar su ciudadanía que tardó más de lo esperado como ocho o nueve meses entonces él creía que iba a hacer cosa tres meses le dan la ciudadanía entonces fíjate nada más le hablo por teléfono y le digo cuando le dan la ciudadanía yo bien emocionada oye fíjate que ya va a tener nuestro hijo su doble nacionalidad y va a poder ir y venir y va a poder estar con los dos papás y viajar y yo creyendo y me dice Erika me lo mandas inmediatamente ya nunca más lo vas a volver a ver y esto se acaba. Ella tenía un hijo nuevo con la nueva pareja y le dije le dije mira yo sé que ya porque ya para entonces él a mí me llevaba trece años y él a la otra chica la llevaba treinta pues imagínate nada más que edad tenía y con un bebé recién teniendo bebé nuevo le dije ya sé que estás cansado agotado y envejecido y no tienes la energía para cuidar a tu nuevo bebé y estás esperando que mi hijo sea la nana de tu bebé sabes que lo siento mucho mi hijo no va a ser nana de nadie y me colgó el teléfono desde ahí hace ocho años que no hablo con él cuando me colgó dije me liberé de tener que tener cualquier tipo de trato con él y se acabó mientras tanto mi hijo traía su pasaporte mexicano y allá se le venció entonces no tenía pasaporte mexicano como apenas le estaban dando a la ciudadanía y tenía apenas este en aquel entonces tenía como catorce años para poder sacar pasaporte americano pues obviamente si lo van a sacar los papás a un menor lo pueden sacar sino el menor cuando ya tenga 16 años puede sacar su propio pasaporte así que vuelvo a lo mismo Dios me ayudó no podía volver no podía volver porque no tenía ningún pasaporte para poder viajar y eso nos ayudó mucho el tener a mi hijo allá fue difícil en el aspecto de que nos estábamos volviendo a conocer a conocer claro para mí este yo no sabía cuando lo iba a ir para allá yo estaba preparando todo yo no sabía cómo decorar la habitación de un niño de 13 años o muchacho de 13 años porque ya era un joven de 13 años yo no sabía qué le gustaban en realidad qué les gustan los niños de esa edad porque yo los visitaba un mes al año pero yo no sabía qué le gusta comer qué le gusta comer exactamente entonces fue encontrarnos él venía muy dañado por su papá muy educado a la forma de su papá y entonces para él era como un conflicto emocional muy fuerte claro pero pues trabajamos juntos en eso después allá es donde empiezo a trabajar para la DEA veo que mi hijo está muy contento en la isla pero quiero algo mejor para él y entonces pido un cambio para las oficinas centrales en Washington D.C. me lo dan igual como llegué a la isla Silvia me fui sin nada para allá llegamos bueno bendito Dios con trabajo llegamos empezar de cero desde dormir en el piso sin cobijas sin cojines y tu hijo ya no le importaba eso ¿verdad? mi hijo ya no le importaba nada al contrario estaba feliz estaba contento estaba realizado y la verdad a mi hija le empecé a tramitar o sea tuve que esperar hasta que mi hija estuviera en la universidad para empezar a tramitar sus documentos y todavía sigo trabajando en eso oye Erika todavía no lo tienes pero entonces tu hijo ahora vive contigo ahora vive conmigo nunca te reclamó mi hijo estaba muy dolido por todo lo que o sea porque pensó que lo había yo abandonado y lo tiene en el alma y sabes que Silvia eso es algo que yo siempre me voy a preguntar si me lo podré perdonar alguna vez en el aspecto de que tuve que tomar esas decisiones tan fuertes porque la verdad hicimos grandes sacrificios tanto yo como mis hijos los sacrificios que hicimos van más de allá de lo que mucha gente puede aguantar yo creo que solo uno sabe lo que hacer si hubiera tantas circunstancias y el resto es juzgar así es y el resultado el resultado ha sido bueno mis dos hijos ¿cómo es su relación con su padre? fíjate que yo no tengo problemas porque o sea ya que tuvo su pasaporte pudo venir y convivir con su papá yo no tenía problemas con que viniera a ver a su papá ni los tengo todavía o sea no tengo ningún problema yo corté comunicación con el papá dije a mí no me vuelve a no ser a mi hijo o sea una vez me dijo a mi hijo mamá es que mi papá quiere que hables con él porque pues para ver qué está pasando le dije no mi hijo ya eres un joven ya lo que tengas que tratar con tu papá trátalo tú y yo lo que te digo a ti o sea si quieres pero yo no quiero comunicación contacto cero ¿no? porque yo sabía que en el momento en que hubiera esa conexión perdón no lo hablé en inglés otra vez tuviera la conexión con él entonces en ese momento iba yo a permitir que otra vez hubiera la oportunidad de que me volviera a dominar y dije no ya no ¿qué pasa con esto? yo lo notaba que cada vez que hablaba con su papá finalmente manipulador el papá narcisista controlador ya siendo mi hijo un joven de 16 17 18 yo veía como mi hijo temblaba se transformaba estaba inquieto ¿por qué? porque cada vez que hablaba con el papá el papá lo hacía sentir culpable lo estaba traicionando a él al estar conmigo en un mundo de paz y tranquilidad lo castigaba muy seguido y le dejaba de hablar por meses y por años mutismo hostil o sea te castigo con mi con mi silencio y mi hijo se sentía muy mal ¿cuántos años tiene tu hijo ya? ahorita ya tiene 22 pero fíjate nada más hace poquito vino él y este venía a él yo creo que con la esperanza de unificarse con su papá por fin y llegar a ser por fin esa unión que tanto él anhela de poder estar bien con su papá y con mi o sea yo le dije vete ¿quieres ir? órale ¿qué pasó? que las cosas salieron o sea el papá no tardó en demostrar quién es en realidad mi hijo se llevó muchas sorpresas sorpresas en el aspecto de que si bien ya sabía de la situación de cómo es su papá también es cierto que por primera vez lo estaba viendo él como un hombre ya de 22 y es muy doloroso es muy doloroso ver eso porque en el fondo eres hijo y quieres ser amado por tu padre más allá de lo que sea y para él él fue un choque y él comprendió él comprendió porque generalmente esas personas a veces no cambian entonces ahora lo ve con con este su pareja actual y mi hijo dijo no o sea es que esto no puede ser Erika primero muchas gracias por venir y luego muchas gracias por mostrar una perspectiva muy distinta porque mucha gente va a decir ¿cómo es que dejó a su hijo? no lo dejaste o sea tenías un plan B que tenías que distanciarte inicialmente para para recuperarlo o sea nunca fue tu intención abandonarlo siempre tu intención es me tengo que ir para volver a por ti y eso tu hijo lo ha tenido claro ¿verdad? Erika muchísimas gracias es una mujer muy trabajada ahí tomaste las decisiones que tenías que tomar en su momento eres consciente de esa necesidad que tenías de validación por ese tipo de hombres tu padre ya solo para acabar con él y tu madre digamos que bueno mi papá falleció ahora con lo del COVID o sea bueno le dio COVID quedó muy mal físicamente ya no pudo recuperar vinieron problemas físicos después y bueno una caída le costó la vida mi papá finalmente yo siempre estuve dominada por él y siempre busqué esa aprobación de él hasta que un día me cansé porque él quería seguir dominándome y me siguió dominando hasta que un día dije nunca más a partir de hoy papá jamás voy a tomar en consideración consejos que no creo yo conveniente que no son convenientes para mí o para mi bienestar a partir de ahora papá si te da gusto lo que hago o no me va a dejar de interesar tus aprobaciones papá pues si quieres bien y si no también ya nunca más podrás dominarme y controlarme se enojó hizo berrinches y bueno seguía enojándose pero yo ya no permití ese control estamos en paz yo creo que le sorprendiste muy positivamente y nunca te lo dijo yo creo que al final al final pero qué valentía cómo son las cosas porque fíjate que mi papá cuando falleció yo creo que también mi rebeldía también si bien le daba gusto que yo estaba en Estados Unidos también es cierto que como que no fui o sea alguien bueno digamos que mi papá tenía favoritismos entre sus hijos y pues cuando falleció yo ni siquiera aparecí en el testamento ¿no? no es que no me haya dejado nada porque bendito Dios ahora puedo decir que soy una mujer que me mantengo sola y que no necesito volver a a tener que soportar de ningún hombre nada para sobrevivir económicamente o para hacer algo o sea eso es una liberación total pero el dolor de decir que ni te considero qué dolor sí pero lo dejé ir Silvia perdonarlo y tu mamá mi mami yo creo que para mi mamá ha sido duro y fuerte porque creo que hasta ahora que falleció mi papá es cuando se dio cuenta de tantas realidades que por 50 años no se dio cuenta y quién le resultó que es la que está o sea yo la quiero apoyar y quiero hacer lo imposible para que ella esté bien y estamos en paz también ¿en paz o la relación se está haciendo más fuerte? bueno mi relación con mi mamá siempre fue bastante buena entonces ahora es simplemente el saber que darle a entender bueno ella siempre fue bastante independiente también cuando dejó a mi papá por lo mismo porque ella dejó a mi papá después de que también alcohólico finalmente también la golpeaba la humillaba la ofendía lo que fuera entonces sí lo dejó pero el saber que vamos a estar bien o sea juntas estamos bien no pasa nada no pasa nada si al final del camino muchísimas gracias qué mujer tan trabajada cuánta superación gracias de corazón por compartirlo gracias a ti por permitirme platicar esto y compartirlo con todo el mundo Dios habló conmigo Él dijo se levanta y se leave párate y vete párate y vete así es que no crean que por porque lamentablemente la cultura nos enseña que tenemos que quedarnos ahí obviadas hay que aguantar pero no pero fíjate que no o sea mismo Dios dice ¿sabes qué mija? anda patitas a volar muchas gracias a ti Silvia y a ti Silvia y conmigo y a ti Silvia y a ti Silvia Gracias.